En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de Mendoza que plantea generar un sistema de bibliotecas. Le vamos a pedir a su autora, la diputada radical Ana María Andía, que nos dé más detalles sobre esta iniciativa que ha presentado. Diputada Ana María Andía, gracias por estar aquí en Cámara. Cuéntenos de qué se trata este proyecto, qué sería un sistema de bibliotecas para Mendoza. Gracias Santiago. Un sistema implica un conjunto organizado de elementos. En este caso, se trata de un conjunto organizado de servicios bibliotecarios que existen en un determinado ámbito geográfico, en este caso la provincia de Mendoza. El objetivo es articular, sistematizar el patrimonio bibliográfico, pero también audiovisual, informático, esto es en distintos soportes, los distintos materiales que tienen habitualmente las bibliotecas, e integrar aquí todas las bibliotecas pertenecientes al sector público provincial y también las de jurisdicción municipal, o bien bibliotecas de centros académicos, educativos, bibliotecas de propiedad de titularidad privada, que deseen incorporarse a esta red. Muchas veces resulta imposible dar respuesta a toda la demanda. Por eso es conveniente, se utiliza cada vez más en el mundo, la articulación de las bases de datos de distintas bibliotecas a través de tecnología informática. Entonces, a través de la colaboración, a través de la articulación, incluso hay otras ventajas que son de naturaleza económica, porque dejan de realizarse en forma paralela a veces los mismos trabajos de catalogación, los mismos trabajos de organización, y obviamente toda biblioteca individual va a estar limitada por los recursos de que dispongan. Y en este caso se amplía mediante la integración a este sistema, a esta red. Esto permitiría que las bibliotecas trabajaran de manera más eficiente, es decir, no tendría que hacer cada biblioteca el trabajo, sino que ya estaría centralizado y las bibliotecas que participen ya tendrían hecho gran parte del trabajo de organización. A ver, no es un sistema centralizado, por el contrario. Todas las bibliotecas públicas, o bueno, de otras organizaciones o de titulares privados, mantienen su identidad y su autonomía. Lo que se genera, si se aprueba este proyecto de ley, es una unidad de gestión que establece las normas, los métodos, los procedimientos, para que todas sean, o vayan siendo paulatinamente, porque esta a veces no es de aplicación inmediata, vaya siendo un sistema homogéneo. Por ejemplo, usar clasificadores bibliográficos comunes, estos son los criterios con los cuales se identifica un material para que cuando se realiza la búsqueda a través de distintas palabras clave se pueda llegar al material que trata sobre esos temas. Procesos de catalogación, de análisis documental, dejarían de repetirse porque en muchos casos hay bibliotecas que tienen materiales idénticos. Entonces, esa tarea, con que esté realizada por una de las integrantes de la red, las bibliotecas que incorporen de manera física ese material, ya esta tarea va a estar realizada. O sea, ahí hay una economía importante de recursos. Por otro lado, se van a poder incorporar bibliotecas, las que no son de servicios públicos, que tengan su material catalogado, aunque no esté digitalizado. ¿Esto qué significa? Que si cualquier usuario está buscando información sobre determinado material, y en ese catálogo unificado encuentra algo que le interesa, puede que esté digitalizado y va a poder acceder a través de la red, pero si no lo estuviera, sabe en dónde está físicamente ese material, y, bueno, puede instrumentar sus recursos para llegar de manera presencial hasta ese lugar. Y también se prevé la posibilidad de préstamos entre centros, esta vez entre nodos de esa red, de ese sistema. Y a la vez, cada una de las bibliotecas puede tener conocimiento de qué material tiene otra de las bibliotecas que está en el sistema, llegado al caso, pedirle ese material. Exactamente, puede ocurrir que un material físico, un mapa, supongamos, o una colección de mapas, en determinado momento sea solicitado por un usuario de una biblioteca, y puede haber un préstamo entre las bibliotecas, o bien el usuario puede dirigirse, si esto no fuera posible, por el tipo de material, por el valor del mismo, por decisión de la biblioteca, que prefiere que sus materiales no salgan físicamente de su lugar, puede dirigirse a ese lugar a consultarlo, y eventualmente puede consultarlo in situ, o sea, en la biblioteca donde está, o bien solicitar el préstamo, porque en definitiva es un usuario de la red, registrado como usuario de toda la red. Hay otra cosa que es interesante, y que es la formación de un consejo de bibliotecas integrado por representantes de todas las bibliotecas que participan de la red, cuya función va a ser solamente de asesoramiento a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación que está prevista es el Ministerio de Cultura y Turismo. Los criterios los establecerá obviamente la reglamentación de esta futura ley, espero que así sea una ley que tengamos para los mendocinos y las mendocinas a corto plazo, porque nos va a permitir, en primer lugar, ese catálogo unificado para sintetizar, nos va a permitir acceder al conocimiento de qué tiene cada una de las bibliotecas que integran la red. En el caso de los materiales que están digitalizados, va a ser posible el acceso, obviamente, en la medida en que se cuente con internet, y eventualmente, bien, acceder al material, como decía, a través de internet, si está digitalizado, o saber en dónde está el material que les interesa consultar a cada persona, y ver cuál es la manera de acercarse a ese lugar o lograr un préstamo entre bibliotecas. Otro aspecto muy interesante que está planteado en los fundamentos del proyecto tiene que ver con la Agenda 2030, planteada por la CEPAL de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Básicamente, que las bibliotecas colaboran con esta Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el año 2030. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esto. Esto tiene que ver con el acceso a información correcta, a información chequeada. Las bibliotecas no incorporan cualquier tipo de material, esto lo sabemos, un trabajo bibliotecario no puede incorporar como material válido, por ejemplo, una nota de opinión de algún medio, tenga formato en papel, tenga formato digital, si esa información no está chequeada como correcta. O sea, una nota de opinión, para no caer en otro tipo de ejemplos que ya nos llevan a un lugar más pantanoso como pueden ser las fake news, la información falsa, las bibliotecas tienen la responsabilidad de chequear las fuentes y los orígenes del material del que disponen. Obviamente, que en cualquier libro puede haber opiniones del autor, pero están planteados en esos términos, como opiniones de un autor, de un conjunto de autores. Sabemos que una publicación periódica en donde los artículos científicos son controlados, son chequeados por pares, esto es, por un equipo de científicos, tienen un valor desde el punto de vista de la calidad de la información que ofrece ese artículo científico, en muchos casos se trata directamente de una investigación, en otros casos puede ser una revisión de las publicaciones, por ejemplo, de los últimos cinco o diez años sobre determinado eje temático. Si eso tiene una revisión por pares en el consejo editorial de la publicación periódica, tiene una calidad superior que cuando se publican revistas que no hacen revisión por pares. Entonces, en el caso de las bibliotecas, el rol para respaldar información correcta realmente es muy, muy valioso. Y esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030 de la CEPAN. Esta conformación de la red va a permitir ofrecer una oferta mucho más amplia. Los recursos que requiere este proyecto de ley son mínimos, porque es solamente organizar una unidad de gestión, probablemente con el personal que ya forma parte, al menos algunos de ellos, de las bibliotecas públicas provinciales. Hay personas con mucha experiencia, con muchas ganas de trabajar, hemos hablado con algunos de ellos, y realmente les pareció, de hecho colaboraron en parte con la elaboración del proyecto, porque creen que es muy necesario abrir las bibliotecas y a la vez articularlas en red. Diputada Ana María Andía, autora de este proyecto, que lo que busca es que se genere un sistema de bibliotecas en la provincia de Mendoza. El proyecto lo está analizando la Cámara de Diputados, y vamos a ver cómo avanzan las distintas comisiones, y finalmente cuando se apruebe, eso es lo que se espera. Gracias por esta entrevista, diputada. Gracias a ustedes.